¡Suscríbete al canal! El equipo que tenemos en casa ya no le sirve porque es muy lento y se quedó sin espacio. ¿Y qué está estudiando? Administración de empresas. Entonces seguramente no necesitan una máquina tan poderosa, aunque sería bueno conocer las necesidades del resto de la familia. A Felipe le encantan los videojuegos. Entonces el equipo debe tener un procesador rápido, que es como el cerebro del computador, y una buena tarjeta gráfica para que los juegos corran de forma fluida y se vean muy bien. Además le puedo recomendar que incluyan una pantalla de alta definición para que se vean aún mejor. A Sandra le encanta la música, pero ya no tiene espacio en el otro computador para su colección. Van a requerir que tenga un disco duro grande para almacenar toda la música y necesitan unos buenos parlantes para escuchar adecuadamente la música y los juegos. Y mi papá está usando el computador para hablar por internet con mi hermana. No hay problema. Ahora todos los equipos vienen con la posibilidad de conectarse a internet por cable o de forma inalámbrica y muchos traen cámara de video integrada para poder chatear. Bueno, ¿y yo cómo sé que el equipo que nos está ofreciendo sí es el más adecuado? ¡Muy fácil! Puede consultar en internet cuáles son las mejores configuraciones disponibles, así como comparar marcas y modelos. Algunas de las páginas más consultadas son www.pcworld.com www.pcworld.com.mx o www.cnet.com Bueno, pues el equipo que nos ofrece parece ser lo que estamos necesitando y el precio está dentro de nuestro presupuesto. Así que no se diga más, ¡nos lo llevamos! Inspírate conociendo muchas cosas más. Únete a la Redvolución. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!